¿Qué es el momento efeméride? Para nosotros este momento, este efeméride, es de suma importancia los 100 años de este aniversario luctuoso del asesinato de Emiliano Zapata. En este momento para nosotros, para la Dirección de Estudios Históricos y en especial para la Biblioteca Orozco Iberra, es un momento muy importante en el cual vamos a poder dar a conocer 157 entrevistas que se realizaron a lo largo de la mitad del siglo XX y que ahora salen a la luz en este momento tan importante. El archivo de la palabra que tuvo como antecedentes el archivo sonoro de la revolución, luego programa de historia oral y que fue impulsado por don Huidberto Jiménez Moreno y posteriormente este proyecto siguió siendo realizado por la doctora Alicia Olivera de Bonfil, Eugenia Meyer y como les digo son 157 testimonios de veteranos zapatistas que formaron parte del ejército libertador del sur. La historia oral para nosotros en este centro académico que se puede considerar también como uno de los pioneros de esta disciplina, puede ser considerado como un sistema que extrae recuerdos, ideas, memorias para poder así conocer mejor la historia. Representa en sí misma esta historia oral una documentación distinta para el conocimiento de nuestra disciplina que se lleva a cabo en este centro de investigación, este conjunto de entrevistas con personajes de la historia que fueron testigos de hechos fundamentales y que para nosotros el historiador deberá rescatar esos múltiples testimonios. Lo escrito, dicen nuestras compañeras, explica lo que pasó, pero no el por qué sucedió y así es que es donde entra la historia oral que puede hacer una aportación fundamental para el conocimiento de nuestra disciplina. Los invitamos a que conozcan, busquen la página de nuestra dirección de estudios históricos y ahí van a encontrar estas entrevistas, realmente son un acervo muy muy importante, aparte de otros acervos de los cuales les platicarán nuestras compañeras que llevan a cabo toda esta tarea tan importante para conocer nuestra historia, esta historia que tenemos que conocer y que estos testimonios nos van a dar esta parte humana que como lo dije no está en los textos escritos, está en estas voces, estas voces que salen de los textos y que nos vienen a acompañar en este momento. Muchas gracias. Gracias. Gracias.